¿Ha tenido otros dolores como este? Tan fuerte, ¿no? Estoy cansado. Yo sugiero ver al médico tratante, señora. Esto va a ir empeorando. Sí, dígame. Mire, su compañera dijo que podían atenderme. Usted también, pero ya llevó más de una hora. ¿A quién buscan? Al doctor Villalba. Mi marido se puso muy mal anoche y él es el médico coordinador. No está. ¿Cómo que no está? Llevo horas esperando y hasta ahorita me dices que no está. ¿Por qué le niega el tratamiento a mi esposo? ¿Qué tiene en nuestra contra? Me urge hablar con usted, doctor. Cálmese, señora. Mamá, ¿qué haces? Yo a usted ni la conozco. Es política de la empresa. No todas las solicitudes se autorizan. Los coordinadores tienen que rechazar ciertas solicitudes. Aquí hay una recomendación de salud pública ignorada por la empresa. Te estás metiendo en un problema, cabrón. Es malo. Nadie pide un favor con una pistola. Usted tiene razón. Pero después de lo que hizo, va a terminar en la cárcel. Eso lo sabe. La policía está mirando las flechas. Dicen que te rindo. Perdóname, hijito. Todo va a estar bien.